Vamos a comenzar con el momento en el cual el rey grupero aplicó la Cristian Castro y se quitó toda la ropa en el set, los quedamos con cara de what? Y después, y después, se quitó más. Ay, Dios mío, vean lo que pasó ayer y ahorita lo comentamos. ¡No, no es cierto! ¡No, no, no! ¡Era un rey! ¡Rey! ¡No, no, no! ¡Era un rey! ¡No, no, no! ¡No, rey! ¡Rey! ¡No! ¡Stop, rey! ¡No, no, rey! ¡Ya, era broma! ¡Rey, no, era broma! ¡No! ¡Estoy escuchada! ¡Bueno! Ok, quiero empezar con cuánto le das con Mirka de Llanos. Tú no estuviste ahí en vivo y en directo. Es tu reacción a verlo. ¿Cuánto le das? Yo me imagino a Mirka debajo de la mesa. ¡Oh, no, no! Lo que pasó es que no entendí por qué Carlos lo estaba empujando, pobrecito. Porque se estaba encuerando. Bueno, mira, yo le voy a dar a Rey, honestamente, le voy a dar un 5. ¡Te gustó! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No porque me gustó! ¡No! ¡No porque me gustó! ¡El Rey tiene lo suyo! Porque es que no tiene vergüenza y no tiene vergüenza, no le importa hacer cualquier cosa. Y si le hubieran dicho que se va a dar el calzón, seguramente lo hubiera hecho. Pero, ¿cuánto le das? Yo me la pasé muy bien. Yo me la pasé muy bien, me encantó ver la cara de todas las persinadas, como Mirka que se hagan, ¡oh, qué horror! Y no dejaban de ver el calzón del... ¿Tú le querías ver el calzón? No, y ¿sabes qué? No tiene panza, no tiene panza. Ahí la sacó para exagerar, pero ya entiendo por qué Aileen Mujica está tan contenta. ¡No! No, no entiendes. Yo no puedo mentir en ese segmento que amo tanto y le voy a dar un uno porque es que a mí casi me da un infarto. No me dieron, andaba yo por ahí en la esquina del estudio porque yo no quería ver más. Ahora, esto se va a poner bueno. ¿Qué prefieren, Cristian Castro o el Rey Grupero? Rápido. ¡Ay, eso no se pregunta! Bueno, en las redes sociales nos pueden comentar, está bien, solo porque no me quieren comentar aquí. ¿Qué prefieren, Cristian Castro o el Rey Grupero?